El presidente de la Ciudadera de la Jorquía, Jaime Laine, invita al campeonato denominado Copa Abogado Manuel Aguirre Piedra. Detalla que es en honor al alcalde desde la construcción de la cancha, que está ubicada en el mismo sector y que ayuda a la masificación deportiva. Esta vez el campeonato será fútbol femenino. Están invitadas a las instituciones educativas, de escuelas, colegios e instituciones particulares. Los premios serán trofeos y medallas. También habrá incentivos económicos. Agradece a los concejales Darlin Calderón, Chamiro Otero por premiar a los goleadores del torneo. Este 17 de junio será la inauguración. Vamos por el octavo campeonato denominado Copa Manuel Aguirre Piedra. ¿Por qué el campeonato se llama Manuel Aguirre Piedra? Porque él desde el momento que inauguró la cancha nos dijo que nos dejaba para que le demos el uso necesario y hemos aprendido la lección. Y él nos apoyó desde el primer campeonato y para que, como esto es un éxito, el deporte es parte de la salud de estos jóvenes que se encuentran entretenidos en ese momento haciendo su deporte. Pues él, en vista de eso, pues él ha venido apoyando todos estos siete años y vamos por el octavo campeonato. Hemos coordinado con él para hacer este evento deportivo con las madres de familias de las escuelas y colegios, ya que ellas de todas maneras pasan el día trabajando y en la noche, en la hora del deporte, salen del estrés, todas esas cuestiones. Entonces, el señor alcalde preocupado de esto, hemos estado socializando este proyecto y también arranca el 27 de julio. Ya se han entregado las invitaciones a las escuelas, donde están que se inscriben las escuelas, para hacer el primer campeonato en la ciudad de la Jorquía, de madres de familias de las escuelas y colegios de Cantón Moquí. El premio para el primer puesto es medalla, trofeo y premio económico. El segundo lugar lleva medallas, trofeo y premio económico. El tercer lugar también lleva medallas, trofeo y premio económico. El cuarto lugar ya solo lleva copa, ya no medallas y no premio económico. Solo medallas en el cuarto lugar. Así sucesivamente con las mujeres. También se han unido, vienen haciendo este trabajo, digamos, apoyando gente de aquí de Guaquillas, que lo hacen desinteresadamente. Como se le hablemos de la doctora Darlene Calderón, ella viene dando un dólar por gol al goleador, al goleador de hace tres años atrás. Me he hecho online, yo también me sumo a esto, para motivar e incentivar a estos jóvenes, yo doy un dólar por gol, lo vi naciendo hace tres años. En este año, ya dos años, también la concejal alterna, Samir Otero, se hace presente ahora con las damas. Ella va a dar dos goles, dos dólares por gol, con su distinguido padre, don Jimmy Otero, que es el distribuidor de cerveza pírcina aquí en Guaquilla. Ellos nos van a apoyar con dos dólares por gol a las damas. Ellos mismos me han dicho online, bueno, también queremos apoyar y se están sumando, ¿no? Esto es una confraternidad de amigos, de amigas, ¿no? Ahora que van a participar las damitas para unirnos más, ¿no? Entonces, de eso se trata el deporte, ¿no? Para incentivar y motivar a los jóvenes y a las damas también. Desde el centro de la ciudad, Mauro López Teva.